Sí, uno, dos, uno, dos, tres, pero panto, sí, sí, hola, ahí, venga, toma contraluz, a mis colegas ahí de Manifantifa. Bueno, pues hola, muy buenas, soy Calisto, soy, mola el diente, eh, he visto esta agresión farcista, el apatecito, que se ha producido en este blog, farcista también, entonces he hablado con el autor para que emita en prime time este mensaje de vídeo, este mensaje mío, a perro flautado, y para que no volváis a reír de mí ni de mi diente. Bien, es lo siguiente, para los que no habéis entendido en qué consiste nuestro mensaje, bueno, el diente, eh, yo lo pongo en palabras claritas. Bien, os explico, nos queremos quedar con vuestro dinero, ¿vale? Así, por las buenas, porque sí, porque nos lo merecemos, porque nosotros, aunque pareja que no trabajamos mucho, especialmente en lo tocante a los afectos, sí, además, pues, tenemos una lucha contra el farcismo que nos tiene que ser reconocida y debidamente remunerada. Yo creo que la cosa está clarita, así que iría aflojando, diréis, ¿para qué queréis vosotros el dinero? Pues para eso, para tenerlo y para gastarlo, a ver, ¿para qué lo vais a querer vosotros? O sea, más a vosotros os sobrais, ois dos millonarios, y os dejo advertidos, advertidos debidamente. Como vuelvo a leer cosas de estas, de esta engalaña farcista, yo muerdo con el diente, miradlo bien, eh, o muerdo con el diente, que lo sepáis, chavales, o muerdo con el diente.